Quiero que nadie me amare Estamos de vuelta, señoras y señores más contentos que nunca después del cabezón. ¡Uy! ¿Qué? Después del cabezón. Pero si tú te lo tragaste todo. ¿Quién? Tú. No. Fui tú el primero que lo peleó. Y lo pediste con extra wishy. Está bien, está bien. A mí, a mamá me ha venido grubia, que sopa. Que sopa. Ahora sí, hablemos de gente pequeñita, como Babyface. Y no precisamente, Jackie, mi amor. Resulta que Babyface no le importa ni las invitaciones. Esa no es tu cámara, Marce. Es esta. Dale, vamos a ver qué pasa con Babyface. ¿Qué es el cabezón? Muchísimas gracias a nuestros amigos de Noticias. Y en efecto, nos encontramos desde la avenida Ricardo J. Alfaro, siendo las 4 de la tarde. Estamos viendo que el tráfico está bastante fluido. Oye, Baby, ¿usted qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué va a pasar usted, hombre? ¿Qué estoy haciendo el tráfico? ¿Qué usted está haciendo ahí? Usted maneja. ¿Usted maneja? Sí, señor. ¿Qué le pasa? Que enfoque bien, camarógrafo. Este es un auto normal, ¿no? Babyface maneja un auto normal. Sí, señor. Maestro, mire, lo que pasa es que me estaban botando de suerte el witchy. Voy a tirar para Noticias ahora. Pero tú que ya compro una cosa, ¿usted me puede llevar? Dale, dale. Suba, suba, suba. Va, venga, venga. Hombre, Maestro Babyface, ¿cómo le va, hombre? Bienvenido a suerte el witchy. Usted maneja y todas las cosas, hombre. Sí, señor, sí, señor. ¿Hace cuánto usted maneja? Bueno, desde el 2010. ¿Dos mil 10? No, 2010 saqué mi licencia. Ajá. Desde el 2006 ya yo estoy manejando. Cuidado, hombre, que usted... No, 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 señor. ¿Qué le pasa, señor? Tranquilícese. Oiga, se va a tirar. ¿Y la gente se le tira también a usted? Sí, sí. Y yo también me le tiro. Déjale con calma, yo. Déjale con calma. Vamos a hacer una entrevista. ¿Por qué estás asustado? No, Maestro, no corra. Maestro, no corra tanto y a mí me hace el entrevista. ¿Qué trabaja aparte de la cáscara, no? ¿Y cómo hizo para comprarse este carro? Bueno, un ahorrito. Bueno, en realidad fue un regalo de mi mamá. Ajá. De graduación de licenciado. Porque yo estoy graduado de licenciado en Mercado de Publicidad con énfasis en diseño gráfico. Y actualmente estoy estudiando Mercado de Publicidad con creatividad. O sea, una segunda carrera. Sí, señor, maestría, maestría. Los dos fueron regalos de mi mamá. Pero el otro, lastimosamente, me lo metí de sombrero. ¿Usted le pone la salida? Sí, 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 señor. Señor, está asustado. No, 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 tranquilo. Yo voy aquí deteniendo. Ahora en adelante. ¿Está manejando ahorita mismo este automóvil? En el 2006, cuando yo empecé a manejar, yo manejaba un carro normal, o sea, como este, sin los pedales. Eso sí, me costaba un poquito. ¿Cómo hacía? Porque todo el sillón para adelante, pegado prácticamente al timón así, iba así cuando, un paréntesis, las mujeres van manejando y ¿qué? De primer iza a primer iza. Así, así yo iba. En realidad, me puse a ver los programas de Don Francisco, investigué por internet si existían las adaptaciones y ahí me fui. Me fui y las compré. ¿Dónde las compré y cuándo? En Estados Unidos. ¿La mandó a pedir? Hace tres años. Cierto. ¿Qué es lo que le adaptó? ¿Cómo se llama? Bueno, este carro es automático. Es nada más freno y acelerador. El freno y acelerador se le compra, obvio, cuesta caro porque es un carro automático. ¿Qué son? ¿Unos pedales más largos? ¿Qué es? No, 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 unos pedales normales que tú lo adaptas de acuerdo a la distancia de tus pies. ¿Ah? Hasta puedo manejar acostado y todo. No, no, cálmese. ¿Qué? ¿Cómo hace usted cuando él va al parque, cuando lo van a estacionar? Ey, compadre, acompáñame aquí donde está Choliquit y entonces él me lleva para allá. Ey, un saludo a toda la gente que ve suelta el wishy, papá. No se, no se, no se traumen que si soy, que si eres enano, que si eres, que te falta una pierna, un brazo, lo que sea. Siga adelante, la vida te da muchas cosas buenas y si te pasó eso, no importa, no importa, tú sigues, tú sigues. Pa'lante, ¿ah? Pa'lante, papá. Oiga, pero no lees tan rápido, hombre, que... No lees más. ¿Ah, no se ha movido? Ah, no, por eso digo que no se ha movido, está bien, está bien, está bien. Señor. Cuando maneje no tome y cuando maneje no chatee también. Señor, pero usted no quiere esto. Sí. Préndelo, 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 préndelo. Muele tu cuerpo como... ¿Usted sabe bailar y danza, maestro? No sé. Ah, tiene que aprender. Eso se lo dejo a las mujeres. ¿Por qué, Adi? No, así, cinco, seis, siete y... Me encantó, me encantó, me encantó. Oye, qué belleza es esto. Mucha gente se lo preguntaba. ¿Cómo hacían Babyface para poder conducir en automóvil? Qué cool es esta nota, Choliquín, de que el mamá buscó los pedales, así que hay personas también que sufren de enanismo, ya saben, deben hacer, conseguir los pedales y podrán conducir. Yo todo el reportaje estuve y que dónde está la parte cuando juega a ver los pedales. Porque para mí era algo como que nunca nadie lo había visto. Y qué culpa Babyface, también por su mamá, que siempre ha estado ahí con él apoyándolo, de muchas personas que les han querido hacer daño, que se burlan de él. Y lo cool también es que Babyface ha demostrado que querer es poder. Así es. Graduado, va por maestría y trabaja, brother. Qué cool que hay. Por eso me molesta a veces cuando hay personas que no tienen ningún tipo de... De limitación. Limitaciones. Y son unos parásitos de la vida y lo quieren todo gratis. Así, Babyface, que ha tenido mucho por más de su vida, su crecimiento y demás, lo ha logrado, tú también puedes hacerlo. Así es. Y qué buen mensaje que nos dio Babyface. Así es. Excelente, Baby. Te mandamos un beso. Enfóquense en todo lo que pueden hacer y sus capacidades y no en lo que les hace falta. Al final, yo creo que a nadie le hace falta nada. Todos lo tienen todo. Ya para seguir adelante. Vamos.